El chamaco de aquel barrio, la zapata muy mentada poco a poco superando la vida es muy complicada Le apoda número 13 y de fresa pa' la empresa En la cintura fajada, una glock pa' defenderse Siempre con un ojo al tiro, el otro pa'l enemigo Al pendiente de su turno movido, siempre anda en uno R13 por los radios listos para los chingazos Atendemos los llamados y vienen de un alto mando Aquí no se anda con juegos, juegos los del Call of Duty Hoy nomado y compa, y así suenan los alterados de la sierra mi viejo Y ahora con los camaradas, los de la cinta viejones, puro Durango Haga Y ánimo mi compa R13 Ya son varias las hazañas por las cuales ha pasado Y el peligro no es motivo, sobrevivo en el camino Viene haciendo su camino y un colmigo en su bolsillo Las filas están marcadas, cero nueve las comanda Todos los equis pendientes, quien entra para la mancha A la orden de la familia, seguimos en la jugada Ya me voy, ya me retiro, saludos pa' mis amigos Aquí andamos, bien al tiro, seguimos con el felino Mi carnal gordo, te fuiste, moriste como un guerrero Mi carnal gordo, te fuiste, moriste como un bolsillo